Señores, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, abordará con Eduardo Estrella el conflicto interno que afecta a la Cámara de Cuentas. El escándalo explotó cuando tres altas funcionarias de ese órgano acudieron al Congreso Nacional a hacer una denuncia. Conectamos con Gilbert Guzmán, quien tiene detalles en directo. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. En efecto, un nuevo escándalo comienza a generarse dentro de la Cámara de Cuentas. De acuerdo a las denuncias, es por violaciones tanto a la ley como administrativas. El presidente de la Cámara baja es quien tiene la facultad de designar una comisión para iniciar el proceso de investigación y luego pasar los resultados al Senado de la República para un posible juicio político y posterior destitución de sus miembros. Para ello, ya Pacheco ha dicho que va a reunirse con el presidente del Senado, Eduardo Estrella. Yo llamo a la concordia de los miembros de la Cámara de Cuentas. Son órganos colegiados y que se dan diferencias, pero que puedan ser solucionadas. He escuchado ciertas informaciones. Nosotros no hemos sido apoderados, por lo menos la comisión a la que pertenecemos, y el procedimiento sería ir ante el presidente de la Cámara de Diputados. Pero además hay otras voces dentro de la Cámara baja, que es el presidente de la Comisión de Justicia y el presidente de la Comisión de Ministerio Público del Hemiciclo Bajo, quienes entienden que debe de iniciarse un proceso de investigación para averiguar cuál es la situación y lo que ha generado el escándalo interno dentro de la Cámara de Cuentas. Yo lamento mucho que una institución que estuvo en el ojo del huracán durante tantos años y que con esta nueva Cámara de Cuentas pensábamos que habíamos execrado, que habíamos salido de ese problema, estén surgiendo nuevos problemas. Debe investigarse a fondo y que eso tenga consecuencias, si es verdad que existe. ¿Qué le haces en la Cámara para eso? Bueno, ya el presidente determinará qué podrá hacer en ese sentido, pero lo importante es que se resuelva esa problemática que existe en la Cámara de Cuentas. Y según las informaciones hechas por el senador Dionís Sánchez, la reunión entre los miembros de la Cámara de Cuentas se produjo el pasado lunes con el presidente de la Cámara Baja, en donde, según él, le presentaron algunas documentaciones que dan al traste y que indican las violaciones administrativas, pero además una posible comunicación que evidencia acoso sexual.